Hola a todos, espero que estén pasando un lindo fin de semana. Hoy me detuve rápido para hacerles este video para mostrarles cómo aplicar a esas becas que están habiendo para los daycares en las guarderías infantil para las proveedoras. Salió el día lunes y todavía queda una semana más para que la apliquen y pues no pierdan la oportunidad. Yo les quiero mostrar cómo apliqué para que ustedes también lo puedan hacer por si todavía no lo saben o no lo han hecho. Antes de comenzar quiero pedirles que se suscriban a mi canal si no lo han hecho todavía, eso me ayudaría mucho para que pueda seguir haciendo videos que les pueda ayudar. Entonces rápidamente vamos a ir directo al grano y les voy a mostrar cómo se hace. Comencemos entonces con las preguntas frecuentes y no voy a leerlas todas y si usted quiere verlas puede ver en la descripción de este video. La aplicación está abierta desde el lunes 14 de septiembre hasta el mediodía del 25 de septiembre. El proceso para selección se llevará a cabo a través de una lotería. Yo puedo animar a todos que apliquemos y esperemos que muchos de nosotros seamos beneficiadas y podemos agarrar este beneficio. Las que han venido en forma de préstamos, pero esta ayuda es una beca que usted no la tiene que regresar. Para los centros de guardería de cuidado de niños van a dar 40 mil dólares y para guarderías en casa como la mía van a dar 10 mil dólares. Esa ayuda se puede usar para pagar a las asistentes, para pagar ya sea la renta o los pagos de la casa, las utilidades, para los gastos que usted tiene para correr su negocio. Esa va a ser de mucha ayuda. ¿Eres elegible para estas becas? Los solicitantes que han recibido ya ayuda en forma de préstamos sí son elegibles, pero si han recibido alguna ayuda de subvenciones como becas del Distrito 4, esas personas no son elegibles. Ahora vamos a ver lo que necesita para aplicar. Necesita una identificación con fotografía otorgada por el gobierno por cada propietario, sus impuestos federales de su empresa del 2018-2019, el contrato de arrendamiento o memorándum de entendimiento para el sitio de cuidado de niños. Si usted le aplica o le corresponde la carta 501 y la licencia comercial, si usted es guardería en casa, no se preocupe por eso. El número de su licencia, aquí dice por cada grupo de edad y eso no se preocupe porque los centros tienen una licencia por cada grupo, pero si usted tiene un Family Day Care, nuestra licencia es una sola licencia para infantes hasta niños de edad escolar. Después necesita la declaración de sus dificultades y cómo ha sido afectado por COVID-19 y una breve descripción del centro de su cuidado infantil. Ya que tiene todo eso, ya estamos listos para aplicar. Ahora vamos a su página web y para el link que ustedes pueden chequear, yo se las voy a poner en la descripción de este video. Y para aplicar pone Apply Now y de ahí le va a pedir que usted crea un username. Para registrarse, tiene que hacer clic ahí y luego poner su información para nombre, su apellido y su email y crear un password. Apúnteselo para que no se lo olvide por si lo ocupa en un futuro. Después le van a mandar un email a su correo. Entra al email, aquí está el mío. De ahí lo hace clic aquí. Entonces ya lo activa la cuenta. De ahí haciendo clic ahí le va a salir esta hoja donde ya esta es la aplicación. Primero pone aquí el nombre de su programa. Mi nombre del programa se llama The Joy of Learning Academy. Pero muchas cosas en documentos está como Mendoza Family Day Care y mi licencia también. Entonces yo le voy a poner Mendoza Family Day Care y le estoy poniendo Doing Business Asks The Joy of Learning Academy por si me piden un website o algo. De aquí después pone su dirección a la facility y luego pone ahí su EIN. Si usted no tiene un EIN number, puede ser su Social Security. Yo tengo un video, si es que usted gusta verlo, donde están cinco pasos para poder abrir un negocio. Ahí le muestra cómo sacar su EIN y también su ID del estado. Después de que pasa esa hoja, la aplicación le pide información del Child Care. Y tenemos eso, usted pone su formación, la formación de la directora y después el email de la directora. Entonces ahí puede poner su formación personal. A continuación dice a Facility License. Es donde usted tiene que poner su número de licencia. Y aquí está un poco confuso porque cuando le piden escoger qué tipo de licencia, ahí está la opción de Infantes, de Preschool, de Toddlers y de School Edge. Y los Family Day Care nomás tenemos una para todo. Así como les mencioné antes, los centros tienen una licencia para cada grupo, cada edad. Iba, no sabía cuál escoger. Llamé para preguntar, escribí un email. El voicemail estaba lleno y en el email todavía no me contestaron. Pero decidí yo poner el número de licencia. Lo mismo para Infantes. Volví a poner mi mismo número de licencia para School Edge. Mismo número de licencia para Preschool porque pensé que si es que están escogiendo en la lotería por grupos, entonces no quería que sea una razón por la cual. Y eso les digo, no estoy segura. Como les estoy diciendo, yo les estoy compartiendo cómo yo la llené. Ustedes llenan como mejor lo vean o quieren llamar para preguntar. Pueden ustedes llamar. Pasando a la siguiente sección, ahí le preguntan si usted es propietario de negocio y el porcentaje. Si es usted de un sol propiero, le ponen 100%. Si usted tiene partnership, entonces puede poner 50-50. Ahí lo que le aplique a usted. Continuando, le piden que describa brevemente el servicio proyectado. Y luego, cómo usaría los fondos. Una vez más, cómo usted llene, cómo mejor aplique a su programa. Si va a usarlo en los payroll de los empleados, en la nómina de cuando algún empleado se le enferme. Y luego acá el número de niños que va a ser beneficiados. Así llene según su información. Bueno, ya llegamos a esta parte que yo pienso que es una de las más importantes. Es donde usted tiene la oportunidad de poder responder a estas preguntas. Yo estaba escribiendo muy largo aquí. Y luego hice la siguiente respuesta. Ya casi acababa. Y por ir a traer ciertos documentos que me faltaban. Y dejé pasar el tiempo. Cuando hice ya para someter, todo se me borró. Les aconsejo primero que vayan a abrir una página de Word o un documento. Y puedan hacer eso. Y luego lo pueden hacer copy-paste. Inviertan un buen tiempo aquí para explicar. Y aquí es donde tiene que responder a estas preguntas. Está solicitando la subvención debido a pérdidas o interrupciones del operador de cuidado infantil como resultado de la pandemia. Aquí ustedes pueden poner, yo sé que muchos han perdido niños, como en mi programa varios niños ya no venían. Yo tuve mis clases virtuales, pero no las pude cobrar el mismo precio. Tuve que reducirlas a 75%. Entonces, expliquen cómo han sido afectados. Tiene que indicar cómo, si es que le dan estos fondos, cómo los va a utilizar para proveer cuidado infantil. Tiene que comparar cómo eran los ingresos en abril comparados con enero. Y cómo eran sus ingresos en abril del 2020 comparados a los de abril del 2019. Describa con detalle cómo va a utilizar los fondos, si recibe estos fondos y el impacto que ha tenido para el COVID-19. So, aprovechen en esta parte y tómense su tiempo en desarrollarlo. En la siguiente sección, ya que le preguntan información por algunos otros grants o becas que usted haya aplicado antes. Aquí también tiene que responder. Lo mismo hice, lo puse en Word y lo hice copy-paste para así tomarme mi tiempo a escribir. Tiene que responder las preguntas de que si ha presentado alguna solicitud de financiamiento en el Condado de Los Ángeles para ayuda del COVID-19. Si ha recibido anteriormente en su centro alguna subvención para empresas pequeñas por los esfuerzos de COVID-19. Y si recibió el préstamo a través del PPP, de esa ayuda. Y si usted recibió como el uso. Necesita poner cuánto recibió y cuáles fueron los usos aprobados para el préstamo. Entonces, ahí ustedes pones. Yo no recibí ningún otro grant. Y sí recibí el PPP, una cantidad pequeña, no la que apliqué. Y eso lo puse. Y puse como lo usé también. En ese tiempo había aplicado para como 8,000 y me dieron casi la cuarta parte. Eso ahí expliqué como los usos y los fondos. Si usted recibió el PPP, usted puede seguir aplicando para esta ayuda. A continuación, solo tiene que llenar esas preguntas. Y después es el tiempo de subir los documentos en PDF de los que pedían. Si usted no tiene escáner, no se preocupe. Aquí les comparto una aplicación que se llama Tiny Scanner. Lo pueden bajar en su teléfono. Y con eso toman fotos y los convierte en PDF. Es muy útil. Es gratis. Las primeras, creo, 10 hojas. Después tienen que pagar 3.99 o 4.99. Pero les hace de mucha ayuda. Yo ya lo tengo 5 años usando y vale la pena. Ya estamos por concluir. Pero para revisar y asegurarnos que esté poniendo todos los documentos requeridos, vamos a ir uno por uno. Necesita poner una identificación con foto del gobierno. Yo puse mi licencia de conducir a los taxis del 2018, taxis del 2019. Ahí pide un lease agreement. Si usted renta casa, tiene que poner lease agreement. Como nosotros tenemos nuestra casa, somos dueños de la casa, no estaba seguramente que poner. Y puse el documento del mortgage y también puse el deed of trust, por si acaso. Preferible que sea extra, que faltara algo. Luego, ahí para los que son centros, tienen que poner la forma 501 y también el business license. También si usted es familia y de que le requieren, pone el business license. Cuando yo vivía en una casa que estaba cerca de una avenida grande, me pidieron, pero ahorita donde vivo en residencial, no me están pidiendo el business license. No lo tengo. Y después es la licencia de su preschool. Como yo había puesto la licencia por edad, yo puse ahí también cuatro veces la misma foto de la licencia. Y bueno, y eso ya es todo. Aquí al final le piden que testifique si todo lo que está poniendo es verdad. Y ahí hace check y certificando que está declarando que todo lo que está poniendo y lo que está información es correcta. Una vez que haga eso, lo aprieta a Summit. Y cuando hace Summit le va a llegar a un número y le llega el número de su aplicación. Asegúrese de tomar una foto como prueba de que usted aplicó. Y con esto concluimos. No se olviden guardar este número en algún lugar seguro. Les deseo mucha suerte, bendiciones. Espero que todas recibamos esta ayuda que muy desesperadamente estábamos necesitando, ya que yo sé que están trabajando muy duro con niños de escuela. Ahorita que las escuelas están cerrados y estamos abiertos durante la pandemia. Ha sido muy difícil todo este tiempo y realmente esta es la ayuda que tanto estábamos esperando. Pues una vez más, suerte a todas. Y les pido también que si, como yo soy nueva en YouTube, que no se olviden suscribirse a mi canal. Si tienen preguntas pueden ponerme aquí en los comentarios. No se olviden poner like. Ahorita todo eso me cuenta para mi canal ya que soy relativamente nueva. Y yo quiero seguir haciendo videos que tengan contenido que les pueda ayudar. También estoy haciendo el video en inglés. Si tienen amistades en inglés, ahí los pueden compartir también. Espero acabarlo esta noche. Realmente hacer videos toma mucho tiempo. Este video pensé que lo iba a hacer en unas horas y me tomó tres días. Trataré de acabar el de inglés y lo subo esta noche. Dios los bendiga. Y hasta la próxima. Bye, bye.